Hemos llegado hasta aquí, gracias a tus cuidados. Recibo tus cuidados y entrego bienestar. Recibo bienestar, entrego solidaridad. Recibo solidaridad y entrego fraternidad. Recibo fraternidad y entrego amor. Recibo amor y entrego felicidad. Recibo felicidad. Estoy muy feliz. Entrego esperanza. Recibo esperanza y entrego oportunidades. Porque gracias a las oportunidades, estás aquí. Estás aquí porque creíste en nosotros. Creíste en nosotros y creamos estrategias. Recibo estrategias. Pensando en ti. Pensando en ti y en tus necesidades. Necesidades de formación con pertinencia. Pertinencia para lograr competitividad. Competitividad para ser mejores. Ser mejores y más productivos. Más productivos. Y más felices. Felices. Aprendiendo. Aprendiendo. Para abrir más puertas. Por eso, el próximo año te abriremos las puertas nuevamente. Las puertas. Hacia más oportunidades. Oportunidades para retribuirte. Retribuirte. Con formación continua especializada. Con formación continua especializada. Continuaremos en el 2021. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! end kabul Aprendiendo. Aprendiendo. hosped Aprendiendo. Gracias.